Rafael Gallego Nadal, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes. Creo que necesitamos que es obligatorio tener un Ministerio de Turismo porque es la primera industria en nuestro país. Hay en determinados destinos hasta el 33% del empleo y del PIB depende de este sector. Por tanto, como no se concebiría que no hubiese un Ministerio de Sanidad o que no hubiese un Ministerio de Educación, entendemos que la reclamación por parte de nuestro sector es absolutamente lógica. Gracias por ver el video.